La Biblia Dios habla hoy. 18 de abril. Sálvanos otra vez. Del Maestro de Coro. Salmo de los hijos de Coré. Salmo 85. Señor, tú has sido muy bueno con este país tuyo. Has cambiado la suerte de Jacob. Has perdonado la maldad de tu pueblo y todos sus pecados. Has calmado por completo. Tu enojo y tu furor. Dios y Salvador nuestro. Sálvanos también ahora. Y no sigas enojado con nosotros. ¿Acaso vas a prolongar por siempre tu enojo contra nosotros? No volverás a darnos vida. Para que tu pueblo se alegre por ti. Oh Señor, muéstranos tu amor y sálvanos. Escucharé lo que el Señor va a decir. Pues va a hablar de paz a su pueblo. A los que le son fieles. Para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad, Dios está muy cerca. Para salvar a los que le honran. Su gloria vivirá en nuestra tierra. El amor y la verdad se darán cita. La paz y la justicia se besarán. La verdad brotará de la tierra. Y la justicia mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él. Y le preparará el camino. Sólo tú eres Dios. Oración de David. Salmo 86. Señor, dígnate escucharme. Porque estoy muy triste y pobre. Protégeme, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios. Salva a este siervo tuyo que en ti confía. Señor, ten compasión de mí. Que a ti clamo a todas horas. Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo. Pues a ti dirijo mi oración. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende mi plegaria. En mi angustia clamo a ti. Porque tú me respondes. No hay Dios comparable a ti, Señor. No hay nada que iguale a tus obras. Oh, Señor, tú has formado a todas las naciones. Y ellas vendrán a ti para adorarte. Y para glorificar tu nombre. Porque sólo tú eres Dios. Tú eres grande y haces maravillas. Oh, Señor, enséñame tu camino. Para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón honre tu nombre. Mi Señor y Dios, te alabaré con todo el corazón. Y glorificaré siempre tu nombre. Inmenso es tu amor por mí. Me has librado de caer en el sepulcro. Oh, Dios, una banda de insolentes y violentos. Que no te tienen presente. Se han puesto en contra mía y quieren matarme. Pero tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo. Paciente, todo amor y verdad. Mírame, ten compasión de mí. Salva a este siervo tuyo. Dale tu fuerza. Dame una clara prueba de tu bondad. Y que al verla se avergüencen los que me odian. Tú, Señor, me das ayuda y consuelo. Alabanza a la ciudad de Dios. Salmo y cántico de los hijos de Coré. Salmo 87. Los cimientos de la ciudad de Dios. Están sobre los montes santos. El Señor ama las puertas de Sion. Más que a todas las casas de Jacob. Ciudad de Dios. ¿Qué cosas tan hermosas se dicen de ti? Entre los pueblos que me conocen. Puedo nombrar a Egipto y Babilonia. Filistea, Tiro y Etiopía. Todos ellos nacieron en ti. De la ciudad de Sion dirán. Este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo la ha afirmado. El Señor escribe en el libro. Donde constan los nombres de los pueblos. Este nació en ella. Y los que cantan y los que bailan dicen. Mi hogar está en ti. Señor, ¿por qué me desprecias? Cántico y salmo de los hijos de Coré. Ya un maestro de coro, para la enfermedad. Instrucción de Emmanuel Esraíta, para ser entonada. Salmo 88. Señor, mi Dios y Salvador. Día y noche te pido ayuda. Acepta mi oración. Atiende a mi plegaria. Tanto es el mal que ha caído sobre mí. Que me encuentro al borde de la muerte. Ya me pueden contar entre los muertos. Pues me he quedado sin fuerzas. Estoy abandonado entre difuntos. Soy como los que han muerto en combate. Y ya han sido enterrados. Como los que han perdido tu protección. Y ya han sido olvidados por ti. Me has echado en lo más hondo del hoyo. En lugares oscuros y profundos. Has descargado tu enojo sobre mí. Me has hundido bajo el peso de tus olas. Has hecho que mis amigos me abandonen. Me has hecho insoportable para ellos. Soy como un preso que no puede escapar. De tanto llorar me estoy quedando ciego. Todos los días clamo a ti, Señor. Y a ti levanto las manos. ¿Acaso harás milagros por los muertos? ¿Acaso podrán los muertos darte gracias? ¿Acaso se hablará de tu verdad y de tu amor? ¿En el sepulcro, en el reino de la muerte? ¿En las sombras de la muerte, donde todo se olvida? ¿Habrá quien reconozca tu rectitud y maravillas? Pero yo, Señor, a ti clamo. De mañana elevo a ti mi oración. ¿Por qué me desprecias, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? Desde los días de mi juventud. He estado afligido y al borde de la muerte. He soportado cosas terribles de tu parte. Y ya no puedo más. Tu furor terrible ha pasado sobre mí. Y me ha vencido. Me rodea por completo a todas horas. Como una inundación. Has alejado de mi amigos y compañeros. Y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. El pacto de Dios con David. Instrucción de Etanel Esraíta. Salmo 89. Señor, siempre diré en mi canto. Que tú eres bondadoso. Constantemente contaré. Que tú eres fiel. Proclamaré que tu amor es eterno. Que tu fidelidad es invariable. Invariable como el mismo cielo. Hiciste una alianza con David. Prometiste a tu siervo escogido. Haré que tus descendientes reinen siempre en tu lugar. Oh Señor. Todos los seres celestiales. Alaban tu fidelidad y tus maravillas. Ningún Dios, nadie en el cielo. Puede compararse a ti, Señor. Dios grande y terrible. Rodeado de seres celestiales. Señor, Dios todopoderoso. Todo el poder es tuyo y la verdad te rodea. No hay nadie igual a ti. Tú dominas el mar embravecido. Y aquietas sus olas encrespadas. Aplastaste al monstruo marino. Como si fuera un cadáver. Dispersaste a tus enemigos. Con la fuerza de tu brazo. El cielo y la tierra son tuyos. Tú formaste el mundo y todo lo que hay en él. Tú creaste el norte y el sur. Los montes Tabor y Hermón cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es poderoso. Tu mano derecha es fuerte y victoriosa. Tu trono está firmado en la justicia y el derecho. El amor y la fidelidad salen a tu encuentro. Oh, Señor. Feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría. Y camina alumbrado por tu luz. Que en tu nombre se alegra todo el tiempo. Y se entusiasma por tu rectitud. En verdad, tú eres su fuerza y hermosura. Nuestro poder aumenta por tu buena voluntad. Nuestro escudo es el Señor. Nuestro Rey es el Santo de Israel. En otro tiempo hablaste en una visión. Y dijiste a tus siervos fieles. He escogido a un valiente de mi pueblo. Lo he puesto en alto y lo he ayudado. He encontrado a mi siervo David. Con mi aceite sagrado lo he designado Rey. Y nunca le faltará mi ayuda. Con mi poder lo fortaleceré. Y no lo atacarán sus enemigos. Ni lo vencerán los malvados. Aplastaré a sus enemigos. Los quitaré de su vista. Destrozaré a los que lo odian. Él contará con mi amor y fidelidad. Y por mí aumentará su poder. Afirmaré su poder y dominio. Desde el Mediterráneo hasta el Eufrates. Él me dirá, tú eres mi padre. Eres mi Dios, que me salva y me protege. Y yo le daré los derechos de hijo mayor. Por encima de los reyes del mundo. Mi amor por él será constante. Y mi alianza con él será firme. Sus descendientes reinarán en su lugar. Siempre, mientras el cielo exista. Pero si ellos abandonan mi enseñanza. Y no viven de acuerdo con mis mandatos. Si faltan a mis leyes. Y no obedecen mis mandamientos. Castigaré su rebelión y maldad. Con golpes de vara. Pero no dejaré de amar a David. Ni faltaré a mi fidelidad hacia él. No romperé mi alianza. Ni faltaré a mi palabra. Una vez le he jurado por mi santidad. Y no le mentiré. Sus descendientes reinarán en su lugar. Siempre, mientras el sol exista. Siempre firmes, como la luna. Siempre firmes, mientras el cielo exista. Sin embargo, has rechazado y despreciado al rey que tú escogiste. Te has enojado con él. Has roto la alianza con tu siervo. Has arrojado al suelo su corona. Abriste brechas en todos sus muros. Convertiste en ruina sus ciudades. Todo el mundo pasa y roba lo que quiere. Sus vecinos se burlan de él. Has hecho que sus enemigos. Levanten la mano alegres y triunfantes. Le quitaste el filo a su espada. Y no lo sostuviste en la batalla. Has apagado su esplendor. Has arrojado su trono por los suelos. Le has quitado años de vida. Y lo has llenado de vergüenza. Oh Señor, ¿hasta cuándo estarás escondido? ¿Arderá siempre tu enojo, como el fuego? Señor, recuerda que mi vida es corta. Que el hombre, que tú has creado, vive poco tiempo. Nadie puede vivir y no morir nunca. Nadie puede librarse del poder de la muerte. Señor, ¿dónde está tu amor primero? ¿Qué en tu fidelidad prometiste a David? Señor, recuerda que a tus siervos los ofende mucha gente. Que llevo esos insultos en mi pecho. Oh Señor, así nos ofenden tus enemigos. Así ofenden a tu escogido a cada paso. Bendito sea el Señor por siempre. Amén. Proverbios 18. El egoísta sólo busca su interés y se opone a todo buen consejo. El necio no tiene deseos de aprender. Sólo le importa presumir de lo que sabe. Con la maldad viene la vergüenza. Con el orgullo, la deshonra. Las palabras del hombre son aguas profundas. Río que corre, pozo de sabiduría. No está bien que los jueces favorezcan al culpable. Y le nieguen sus derechos al inocente. Con sus labios, el necio se mete en líos. Con sus palabras se busca buenos azotes. Las palabras del necio son su propia ruina. Con sus labios se echa la soga al cuello. Los chismes son como golosinas. Pero calan hasta lo más profundo. Los perezosos y los destructores. Hasta hermanos resultan. El nombre del Señor es una torre poderosa. A la que acuden los justos en busca de protección. El rico cree que sus riquezas son una ciudad protegida por altos muros. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la humildad, la prosperidad. Es una necedad y una vergüenza. Responder antes de escuchar. Al enfermo lo levanta su ánimo. Pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Los sabios e inteligentes. Adquieren los conocimientos que buscan. Con un regalo se abren todas las puertas. Y se llega hasta la gente importante. El primero en defenderse parece tener la razón. Pero llega su contrario y lo desmiente. El juicio divino pone fin a los pleitos. Y separa a las partes en pugna. Más se cierra el hermano ofendido. Que una ciudad amurallada. Los pleitos separan. Como las rejas de un palacio. Cada uno comerá hasta el cansancio. Del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. El pobre habla con ruegos. El rico responde con altanería. Algunas amistades se rompen fácilmente. Pero hay amigos más fieles que un hermano. Hechos 7. Dios habla hoy. Defensa de Esteban. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decían de él era cierto. Y él contestó. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se mostró a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Antes que se fuera a vivir a Harán. Y le dijo. Deja tu tierra y a tus parientes. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán. Después murió su padre. Y Dios trajo a Abraham a esta tierra, donde ustedes viven ahora. Pero no le dio ninguna herencia en ella. Ni siquiera un lugar donde poner el pie. Pero sí le prometió que se la daría. Para que después de su muerte fuera de sus descendientes. Aunque en aquel tiempo Abraham todavía no tenía hijos. Además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en una tierra extraña. Y que serían esclavos. Y que los maltratarían durante cuatrocientos años. Pero también le dijo Dios. Yo castigaré a la nación que los haga esclavos. Y después ellos saldrán de allí y me servirán en este lugar. En su alianza, Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso, a los ocho días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob. Y éste hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las doce tribus de Israel. Estos hijos de Jacob, que fueron nuestros antepasados, tuvieron envidia de su hermano José, y lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto. Pero Dios, que estaba con José, lo libró de todas sus aflicciones. Le dio sabiduría y lo hizo ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, el cual nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. Hubo entonces hambre y mucha aflicción en todo Egipto y en Canaán, y nuestros antepasados no tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había de comer, mandó allá a sus hijos, es decir, a nuestros antepasados. Este fue el primer viaje que hicieron. Cuando fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y así el faraón supo de qué raza era José. Más tarde, José ordenó que su padre Jacob y toda su familia, que eran setenta y cinco personas, fueran llevados a Egipto. De ese modo Jacob se fue a vivir a Egipto, y allí murió, y allí murieron también nuestros antepasados. Los restos de Jacob fueron llevados a Siquem, y fueron enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado por cierta cantidad de dinero a los hijos de Jame, en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo en que había de cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo de Israel había crecido en Egipto y se había hecho numeroso, y por entonces comenzó a gobernar en Egipto un rey que no había conocido a José. Este rey engañó a nuestro pueblo y maltrató a nuestros antepasados, los obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos recién nacidos. En aquel tiempo nació Moisés. Fue un niño extraordinariamente hermoso, y sus padres lo criaron en su casa durante tres meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. De esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabras y en hechos. A la edad de cuarenta años, Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de el Dios iba a libertarlos, pero ellos no se dieron cuenta. Al día siguiente, Moisés encontró a dos israelitas que se estaban peleando y, queriendo ponerlos en paz, les dijo, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madian. Allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Cuarenta años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión, y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor, que decía, yo soy el dios de tus antepasados. Soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse y he bajado para librarlos. Por lo tanto, ven, que te voy a enviar a Egipto. Aunque ellos habían rechazado a Moisés y le habían dicho, quien te nombró jefe y juez, Dios lo envió como jefe y libertador, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y fue Moisés quien sacó de Egipto a nuestros antepasados, después de hacer milagros en aquella tierra, en el Mar Rojo y en el desierto durante cuarenta años. Treinta y siete, este mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas, Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Y cuando Israel estaba reunido en el desierto, fue también Moisés quien sirvió de intermediario entre el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros antepasados. Él fue quien recibió palabras de vida para pasárnoslas a nosotros. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo que tenía forma de becerro, mataron animales para ofrecérselos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que ellos mismos habían hecho. Por esto, Dios se apartó de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo. Pues así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, acaso en los cuarenta años del desierto, ¿me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Por el contrario, cargaron con el santuario del dios Molok y con la estrella del dios Refán. Imágenes de dioses que ustedes mismos se hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al destierro. Más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda de la Alianza, que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés cuando le dijo que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros antepasados recibieron esta tienda en herencia, y los que vinieron con Josué la trajeron consigo cuando conquistaron la tierra de los otros pueblos, a los que Dios arrojó de delante de ellos. Allí estuvo hasta los días de David. Él encontró favor delante de Dios y le pidió un lugar donde viviera la descendencia de Jacob, pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios. Aunque el Dios lo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso? ¿Si yo mismo hice todas estas cosas? Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos, y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de Aquel que es justo, y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes, que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Muerte de Esteban. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, «Miren, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios». Cincuenta y siete, pero ellos se taparon los oídos, y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Cincuenta y ocho lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Cincuenta y nueve, mientras lo apedreaban, Esteban oró, diciendo, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Sesenta luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Habiendo dicho esto, murió. Deuteronomio 29. Dios habla hoy. Alianza del Señor con Israel en Moab. Estos son los términos de la alianza que el Señor ordenó a Moisés hacer con los israelitas en el país de Moab, además de la alianza que ya había hecho con ellos en el monte Oreb. Moisés reunió a todos los israelitas y les dijo, «Ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en Egipto al faraón, a sus funcionarios y a todo su país, y son testigos de esas grandes pruebas, señales y maravillas». Pero hasta ahora el Señor no les ha dado entendimiento ni les ha permitido comprender el significado de todo ello. Durante cuarenta años yo los he guiado por el desierto, y en ese tiempo no se les ha gastado la ropa ni el calzado. No han comido pan ni bebido vino, ni han tomado ninguna bebida fuerte, para que sepan que el Señor es el Dios de ustedes. Cuando llegamos a esta región, salieron a atacar Noción, rey de Esbón, y Ag, rey de Bazán, pero los derrotamos y nos apoderamos de su país, y se lo dimos en propiedad a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés. Por lo tanto, cumplan los términos de esta alianza y pónganlos en práctica, para que les vaya bien en todo lo que hagan. Hoy están reunidos todos ustedes delante del Señor su Dios, los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres y los extranjeros que viven entre ustedes, desde el leñador hasta el aguador, para comprometerse bajo juramento en la alianza que el Señor su Dios hace hoy con ustedes. Hoy queda establecido que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, como ya se lo había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados de ustedes. Pero no sólo con ustedes hace el Señor esta alianza y este juramento, sino también con los que no están hoy aquí con nosotros delante de Él. Ustedes saben muy bien cómo hemos vivido en Egipto y de qué manera hemos tenido que pasar por las naciones que hemos encontrado en nuestro camino, donde hemos visto los falsos dioses y los despreciables ídolos de madera, piedra, plata y oro, que esa gente adora. Que no haya entre ustedes ni hombre ni mujer, ni familia ni tribu, que abandone hoy al Señor nuestro Dios por adorar a los dioses de esas naciones. Que ninguno de ustedes sea como una planta de raíz amarga y venenosa. Si después de haber escuchado los términos de este juramento, alguno de ustedes se cree demasiado bueno y piensa, todo me ha de salir bien, aunque haga yo lo que me dé la gana, Él será la causa de la ruina de todos. El Señor no va a estar dispuesto a perdonarlo, sino que descargará su ira y su indignación sobre ese hombre y caerán sobre él todas las maldiciones anunciadas en este libro, y el Señor borrará de la tierra su descendencia. El Señor apartará de todas las tribus de Israel a ese hombre y lo hará caer en desgracia, conforme a todas las maldiciones de la alianza que está escrita en este libro de la ley. La generación futura, los descendientes de ustedes que han de venir después, así como los extranjeros que lleguen de países lejanos, verán las plagas y las enfermedades que el Señor enviará sobre esta tierra. Verán que todo el país no es más que azufre, sal y tierra quemada. No se podrá sembrar en esa tierra, ni nada podrá producir, ni siquiera una hierba podrá crecer en ella, tal como sucedió en la destrucción de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Atmá y Seboím, las cuales destruyó el Señor en su ira y furor. Entonces todo el mundo preguntará, ¿por qué hizo esto el Señor con este país? ¿Por qué se encendió tanto su furor? Y la respuesta será, porque abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de Egipto, y se fueron a rendir culto e inclinarse ante otros dioses que no conocían ni nunca les dieron nada. Por eso se enojó el Señor contra esta tierra, e hizo caer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y los arrojó de su país con ira, furor y gran indignación, echándolos a otros países, como está sucediendo ahora. Hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Deuteronomio 30. Dios habla hoy. Condiciones para la restauración y la bendición. Cuando le sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a elegir, y reflexionen sobre ellas en las naciones donde el Señor su Dios los arroje. Si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con toda su alma, ustedes y los hijos de ustedes, como yo se lo ordeno ahora. Entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. Los reunirá otra vez de entre los países donde antes los arrojó, y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos. El Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon, y ustedes volverán a ocuparlo, los hará prosperar y les dará más hijos que a sus antepasados. Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. El Señor su Dios hará caer todas estas maldiciones sobre los enemigos de ustedes y sobre los que los persiguieron con odio, y ustedes se volverán al Señor y lo obedecerán, y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan, y en hijos, en crías de ganado y en cosechas. Sí, el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes, si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en este Libro de la Ley. Y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo, para que se diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros, para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer, y lo pongamos en práctica? Tampoco está del otro lado del mar, para que se diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros, para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer, y lo pongamos en práctica? Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento, para que puedan cumplirlo. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta, y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y seanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Job 18. Dios habla hoy. Bildad. ¿Cuándo va a dejar de hablar esta gente? Si fuera razonable, podríamos hablar. ¿Por qué se nos trata como animales? ¿Y se nos considera estúpidos? ¿Crees tú que por desgarrarte rabiosamente va a quedar desierta la tierra? ¿O las rocas van a cambiar de lugar? Al malvado se le apagará la luz. Y su fuego no volverá a dar llama. Su lámpara se apagará. En su casa no brillará la luz. Su paso firme perderá fuerza. Y quedará atrapado en su propia trampa. Se pondrá una red a su paso. Y en esa red quedará atrapado. Se tenderá un lazo a sus pies. Y alrededor del tobillo se le cerrará el nudo. La trampa estará oculta en el camino. Para atraparle cuando pase. Por todas partes se siente amenazado. Se siente perseguido a cada paso. Sus fuerzas se acaban por el hambre. La desgracia está lista a caerle encima. La enfermedad, hija preferida de la muerte. Le devora la carne poco a poco. Arrancado es también de la paz de su hogar. Y llevado a rastras ante el rey del terror. Se prende fuego a su casa. Sus posesiones son rociadas con azufre. Es como un árbol de raíces secas. Y ramas marchitas. Su recuerdo se borrará de la tierra. Y no se volverá a pronunciar su nombre. Lo arrojarán de la luz a las tinieblas. Lo expulsarán de este mundo. No tendrá descendientes en su pueblo. Nadie en su casa quedará con vida. Cuando sepan su destino, en Oriente y Occidente. Quedarán espantados, llenos de terror. En eso acaba la vida del malvado. Del hombre que desprecia a Dios. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl.